Yo, 5-4, eh Cada calada que doy, me mata un poco antes Cada segundo que pasa también y eso no lo entiendes Lo bonito se pudre, joder nada es para siempre El líquido se vierte y el cristal se rompe Mi cora late lento pero al verte late rápido Tú eres mi enfermedad pero a la vez mi remedio Tantas cosas he perdido que sé que no volverán Que mandar todo a la mierda se ha convertido en plan A Cada día que pasa hay menos por lo que luchar Cada vez menos personas por las que daré la cara Cada vez hay más distancia que no puedo recortar Y dejaste un vacío de por vida en mi cama Tantas promesas falsas que se quedaron en nada Tantos hermanos falsos que fallaron en las malas El viento se llevó tantas de tus palabras Que ahora miro al cielo y pienso en salir a buscarlas Para ver si se cumplen Te recibo con asco como el madre a los culés De dos palabras que sueltas son mentiras más de diez Suelo pillar a pachas siempre con mi hermano Alex Suelo recordar los mejores momentos No dejo ver mis lágrimas siempre lluevo por dentro Los fallos salen caros como tirar de tres y que el balón ni roce el aro La vida con tantos palos me ha vuelto bastante duro La noche con tantos calos nubla clanes de futuro Agárrate a mi mano y te llevaré muy lejos Yo ando hipnotizado por el brillo de tus ojos Agarra lo que tienes, no te permitas perderlo Si no quieres llorar por no poder recuperarlo Agradece lo que tienes y lucha por conservarlo Cada vez me doy más golpe, voy sintiendo el deterioro Cada vez aumentan más mis ganas de acabar con todo ¿Eh?